Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La siguiente historia es de perseverancia, de constancia, de ganas. La edad no fue un obstáculo para conseguir lo que más se desea, incluido un título universitario. Así lo entendió Walter Bunker y esta es su historia. A sus 90 años, Walter Seaton Bunker cumplió uno de sus grandes sueños, graduarse en la Universidad de Javier y lo hizo con honores. Por espacio de 68 años y mientras las circunstancias se lo permitían, Walter cumplió con las clases que al final le permitieron graduarse en un ejemplo de perseverancia y constancia. Este veterano de la Segunda Guerra Mundial comenzó a asistir a la institución en 1946 y se retiró por razones médicas. En 1947 conoció y se casó con su esposa Martha Hickin y la pareja tuvo 10 hijos. Todos ellos concluyeron sus estudios universitarios, lo que se convirtió en un impulso para que Walter completara sus estudios. Y entre otros imponderables, Walter venció al cáncer del pulmón luego de tres sesiones de radiación. Antes de la ceremonia de graduación, Walter hizo un recorrido por el auditorio y midió las dificultades que entrañaba subir hasta el templete en donde le entregarían su diploma. Al final, las escaleras no fueron impedimento para este hombre de 90 años. Es la voz de este graduado de la vida. Y este círculo se cerrará cuando Sarah Bunker, una de las nietas de Walter, se gradúe el próximo año. Cumpliendo así el gran sueño de este hombre que apenas tiene 90 años. Con información de Humberto Tapia.